qué pasa dronagic 2 bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estoy aquí con mis dos quads vale mi cual de freestyle que tuvo un percance bastante bueno bastante extraño como ya visteis en el directo que hice tuvimos que cambiarle un motor ya que se fueron quemando los bobinados me hacía dead rolls cuando estaba en pleno vuelo y se quemaron cuatro bobinados se quedaron más negros que el carbón y por otro lado tengo aquí mi drone secundario pero que utilizo más para cinemáticas de este no lo quiero destrozar quiero dejar el drone bastante entero para asegurarme de que cuando vaya a hacer algún vuelo alguna grabación pues que el drone funciona perfectamente y nada simplemente pues vengo a testear los dos ya que éste lo he reparado y quiero ver a ver si con el motor nuevo ya funciona y ya puedo estar tranquilo y puedo seguir volando y en éste le he instalado la última versión de emu flight anteriormente estaba volando con betaflight y no me gustaba nada la sensación de vuelo así que nada le he puesto de muslite y voy a enseñaros un poquito cómo vuela este y nada de éste veremos si vuela bien y ya está y si puedo sacar alguna línea guapa pues mejor que mejor así que vamos a ello vale pues ya tenemos el drone listo vamos a hacer la primera prueba de vuelo vamos a ver si vuela bien con emu flight solo voy a poder enseñaros el vídeo de la gopro ya que no me va el de vr pero bueno al menos vamos a ver qué tal vuela que no pinta mal vale así que vamos a ello y ¡Gracias! Vale, las primeras sensaciones son muy buenas. Simplemente voy a mirar que el VTX esté bien porque me da la sensación que está mal configurado. Así que nada, vamos a ver si ahora está bien configurado. Vamos a probarla ahora. ¡Wow! Funciona muy bien este cuate. Se nota que no tiene ningún golpecito. Está nuevo, nuevo. Vamos a probarlo un poco en cuanto a PropWatch. ¿¡J-J-J-J-JJ-J-J-J-J-J- ¿¡L-J-J-J-J-J-J-J-J-J! ¡¿Gracias! vale dronadictos pues ya he hecho una batería hostia vaya hormiga chaval bueno como os decía he echado una batería y no voy a gastar más porque el spot este solo que te incita a hacer freestyle y este quad lo quiero impoluto no le quiero dar golpes lo quiero solo como os decía en la intro para tomas cinemáticas la verdad que las sensaciones han sido buenísimas tal punto que le estoy pensando que seguramente al dron de freestyle principal le voy a meter la versión que le he metido y los ajustes que le he metido a este quad ya que a este quad le metí el perfil de andrey vale un perfil que era para drones 6s y encima llevaba los mismos motores llevaba los tmotor 1.750 en cuanto a temperatura que ahora que me ha acordado bueno ya han pasado medio minuto un minuto los puedo coger no hay problemas tan calientes pero no lo suficiente lo debería haber probado nada más aterrizar pero bueno me quedo muy contento así que nada vamos a probar el otro dron de freestyle a ver si el motor funciona a la perfección y entonces le damos al freestyle ya bueno de verdad así que nada voy a prepararlo todo y a ver si está el dron en condiciones para hacer un buen freestyle vale pues ya tengo el dron de freestyle listo voy a darle caña y vamos a ver si funciona de verdad o va a ser otro ventilador volador vamos a verlo Gracias por ver el video. 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 Antes he estado utilizando el Bifli, el Finder, el V2 y con ese simplemente conectando la batería 3 segundos y desconectándola ya se desconectaba el buzzer. Y este es un rollo, tengo que ir todo el rato con el destornillador, así que nada, no os lo recomiendo para nada. No es nada práctico, va bien, pero no es práctico. ¿Qué ha pasado, adictos? Pues nada, ya hemos llegado un poco a la parte final de este vlog, así un poco raro, intentando enseñar cómo pruebo yo mis drones de carreras una vez les hago cambios, ¿no? No siempre salgo a volar para divertirme. Salgáis al campo, salgáis a vuestro spot más cercano, no hace falta que sea el spot más bueno de todos, simplemente que salgáis en un sitio donde sepáis que podéis volar tranquilamente. Y probéis vuestros drones, hagáis pruebas de todo tipo, de rates, de PIDs, de firmwares, de hélices, un poco de todo hasta que encontréis vuestro setup que os funcione. Y luego a partir de ahí ya veréis que mejoraréis mucho más y os centraréis en un drone, en un ajuste y podréis volar con un feeling muchísimo mejor. Mi intención en este vlog era poner una lipo de freestyle más top, pero bueno, yo creo que también ha quedado bastante natural ver cómo pruebo el drone y bueno, os he ido ahí diciendo algunas cositas de cómo me sentía en algún momento. Pero bueno, sí que es verdad que igual no son las mejores dos lipos, pero bueno, son dos lipos reales para que veáis lo que sale mientras pruebas y mientras pruebas un drone. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dejad un like y si lo apoyáis bastante, pues en el próximo vlog os traeré una lipo intentando apretar a tope, intentando sacar los mejores trucos que sé, ¿vale? Así que nada, dejadme en los comentarios también qué truquito os gustaría ver para intentarlo meter en ese vídeo. Y nada, yo me despido aquí. Nos vemos en un próximo vlog, podcast o nos vemos en Instagram. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.